La ola de inseguridad que este fin de semana explotó sobre Guanajuato, alcanzando cuotas impresionantes de violencia, que había iniciado a mediados de la semana con las cabezas que fueron arrojadas en agua solo, tuvo un episodio dramático en el caso de Salamanca, donde tres policías fueron secuestrados en Baltiarrillo, originalmente se pensaba que eran cinco, fueron solo tres, y después de una intensa búsqueda que se extendió a varios municipios de la región, fueron localizados muertos, asesinados, torturados previamente en la carretera entre Salamanca y Jaral del Progreso. En la línea telefónica está Edith Domínguez para platicar más detalles. Esto ha desatado una verdadera crisis en la corporación policíaca de Salamanca. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues vámonos un poco en orden cronológico, lo que ocurrió el viernes en la noche. Venos platicando y por ahí vamos bordando entre los dos el tema, Edith. Ok, alrededor de las nueve y media de la noche del viernes, de acuerdo a lo que dicen las autoridades municipales, es que hay un reporte en la comunidad de Baltiarrilla, donde había personas armadas a bordo de una camioneta. Llegan dos unidades de jurea pública a cubrir el reporte, sin embargo después es tres. Se habla en un principio que son ocho elementos de seguridad pública los que habían sido secuestrados o levantados. Ni las autoridades sabían bien a bien qué pasaba, ¿no? Sí, sí, no, la autoridad y la información que estaba circulando hasta ese momento a las dos diez o once de la noche, pues todavía no se precisaba bien. Hoy sabemos, Edith, que son el destacamento de policía que normalmente atiende Baltiarrilla. Así es, señor, son de los que están asignados a esa zona, después de que ustedes recordaran que la comunidad de Baltiarrilla pues ya se ha venido agudizando la inseguridad en esa zona. Pandillerismo y enfrentamientos entre bandas, ¿no? Sí, muertos, inclusive. Pero pues llama la atención que sean ocho policías los que atienden a esa comunidad. Entiendo que tiene más de diez mil habitantes por ahí. Así es, es la comunidad, de hecho, una de las más grandes en todo el estado. De comunidades rurales. Así es, así es, señor. Bueno, a ver, Edith, y te comento un poco, también habla mucho del descontrol que hay en la corporación, porque suponen que son ocho, porque creo que teóricamente son los que atienden la plaza de Baltiarrilla, pero después suponen que son cinco, porque son los que están asignados esa noche. Luego se sabe que uno de ellos no va a trabajar y otro no, por alguna razón no estaba. Y solamente eran tres elementos los que estaban atendiendo, digamos, la caseta de Baltiarrilla, y son los que son secuestrados. Así es, señor. Al final, son que son tres elementos los que estaban atendiendo ese reporte y la comunidad. Bueno, así es cierto, no se sabe, y las autoridades tampoco lo han clarificado, cuántos elementos son los que estaban en ese momento atendiendo el reporte. Lo que se sabe es que son tres elementos los que se llevan y después de las, antes de las cinco de la mañana, a las cuatro y media de la mañana, después de una intensa búsqueda que hace el ejército, fuerzas federales, policías... ¿Pero los encontraron los policías de Jaral? Sí, los encuentran, porque se supone que hay una alerta en ese momento y una alerta en todo el Estado, una alerta máxima por la desaparición de los elementos, donde les piden que refuercen la seguridad en todo el Estado y los mismos, las indicaciones hasta los elementos de seguridad pública, pues que se refuercen su seguridad personal, que utilicen el chaleco antibala, que en el armado se reviste que realmente las armas estén adecuadas para salir a brindar la seguridad y los encuentran elementos de seguridad pública de Jaral y Progreso más tarde, alrededor de las cuatro y media de la mañana, unas horas después, donde los encuentran semidesnudos a los tres elementos y con el tiro de gracia. Esto, bueno, pues causó una consternación terrible. La presidencia municipal reaccionó con un comunicado que leyó el secretario del ayuntamiento, pero el alcalde nunca apareció ese sábado. Se decía que estaba reunido con el ejército. Que estaba reunido con toda la gente del Estado y del ejército para atender el tema de inseguridad que se estaba brindando en el municipio y para revisar las acciones que se tendrían que realizar a partir de ese momento. Inclusive cuando nos da la rueda de prensa, el alcalde no permite preguntas. El secretario del ayuntamiento. Sí, perdón. Fue el secretario del ayuntamiento, ¿no? José Miguel Puente Cerrato, quien nada más lee el texto que... Con un tibio mensaje de apoyo y solidaridad a la corporación que no convenció a nadie, Edith. Pues sí, de hecho, ni siquiera convenció los mismos elementos de seguridad pública, señor, porque después... Creo que tenemos el video, ¿no? Sí. Tenemos el video del secretario del ayuntamiento, ¿cómo se llama, Miguel? José Miguel Puente Cerrato. Fuente Cerrato, Miguel Puente Cerrato. Vamos a escuchar un fragmento. Esto era el sábado en la mañana. Fueron únicamente tres personas. Es un dato que es importante corroborarlo. No fueron ni cinco, ni ocho, ni cuatro, sino fueron tres personas. Y yo les ofrezco una gran disculpa. En este momento nos tenemos que retirar porque seguimos en coordinación con la Procuraduría y con la Procuraduría del Estado. Que se sientan tranquilos. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir reforzando como lo hemos venido haciendo en los últimos meses. Y de esa manera seguiremos dando resultados. Además, ahí te voy a hacer. ¿Qué es lo que se veía, señor secretario? Y habla de que incluso podría haber un paro de la boleta. Están dando resultados. La verdad es que no han dado muchos resultados. Esto se complica con el video que se conoce por la tarde. Pues se ha hecho circular evidentemente por el grupo delictivo que secuestró y asesinó a los agentes. Edith. Así es. Pareciera que se ha hecho circular por el mismo grupo que asesinó a los elementos. Previo a que saliera este video, algunos elementos de seguridad pública hacen contacto con algunos reporteros donde les piden que estén metidas las precauciones. Pero realmente hay miedo al interior de la corporación. Inclusive el mismo sábado nos reportaban que ya 25 elementos no se habían presentado ese día ya a laborar. Y el medio de un armetismo nos vemos en unos cinco minutos, nos vemos en diez minutos en un lado, luego en otro. Después de que estuvimos y que se hablaba de una manifestación, de una posible manifestación en el sexo 4 el sábado que estuvimos ahí varias horas, pues ya nos retiramos los medios después de rato. Edith, permíteme, porque tenemos en la línea telefónica ya a Alejandro Hopp, analista de temas de seguridad nacional, quien precisamente la semana pasada tocó el tema de Guanajuato y particularmente el de Celaya. Nada más decir que en el video los policías asesinados a la postre y ahí en ese momento torturados dicen que la corporación completa prácticamente está coludida con dos delincuentes conocidos como el Abuelo y el Pato, aparentemente dedicados al robo de combustible. ¿Esto es así, verdad? Así es, señor. Inclusive también ellos hacen la aseveración de un secuestro que hubo días antes, que habría sido aquí en el municipio de Salamanca en la salida en el Boulevard de la Valle de Santiago donde habría levantado una persona y al parecer pues esa persona es a quien se le entregan a este grupo, a un grupo... O sea, policías habrían levantado a una persona para entregarla a delincuentes. Eso es lo que revelan en el video previo a ser asesinados los policías secuestrados en ese momento. Sí, inclusive... Edith, voy a regresar contigo. Permíteme un segundo, ¿no? Alejandro, ¿me escucha? Sí, perfecto. Buenas tardes y muchas gracias por darnos unos minutos. Encantado. Pues leímos con mucho interés el puntual análisis que hizo hace unos días en la Universal sobre la batalla de Celaya, pero parece que es la batalla de Guanajuato, porque vemos que se replica en muchas partes y este episodio en particular de Salamanca pues estalló entre las manos de las fuerzas de seguridad del Estado prácticamente el mismo día en que empezaban una gira para tratar de calmar ánimos y hacer ver que están trabajando con el gobernador a la cabeza. ¿Cómo nos están viendo desde los ámbitos nacionales, sobre todo en el tema de la seguridad, Alejandro? Guanajuato se ha vuelto una de cinco entidades con más homicidios en el país. Su tasa de homicidio ya está por encima de la nacional, ligeramente por encima de la tasa nacional. Tiene grosso o menos el número de homicidios que señaló. En este momento, en este año. Más o menos. Entonces ya se ha vuelto un foco rojo en el mapa nacional de la violencia y la inseguridad. De eso yo creo que no hay duda. Y adentro de Guanajuato hay diferencias regionales importantes. Este corredor Celaya-Salamanca y los Apaceos, etc. parece ser uno de los centros más notables de violencia en el Estado. O al menos allí hay cierta evidencia del surgimiento de formas diversificadas de las circunstancias organizadas. ¿Qué hay detrás de esto? Pues una parte es como el robo de combustible, el huachicol, la ordeña de ductos. Esto ha generado bandas que han organizado de tamaño considerable. Añadas el tema de la extorsión, añadas el tema del secuestro y tenemos aquí una situación que no es muy distinta a la que se vive en algunas ciudades del norte del país. Y eso se ha tratado de minimizar el problema de la autoridad municipal y de la autoridad estatal. Se ha intentado alegar que esto es una violencia exclusivamente entre las bandas criminales. Pero como sea, no se puede negar el hecho de la violencia. Simple y sencillamente eso es que debe tapar el sol con un dedo. ¿Se culpa al tema de la reforma penal por el hecho de no establecer la prisión para quienes portan armas? La prisión preventiva. No hay evidencia contundente de que existe una relación causal entre unos y otros. Yo, desde que empezó a surgir ese argumento, yo creo que el ronio es de la CONAR, yo he preguntado, yo y muchos otros alumnos hemos preguntado insistentemente que nos muestren por lo menos alguna evidencia de que hay personas que fueron detenidas por portación de armas. Posteriormente se les otorga la libertad profesional y posteriormente cometen un homicidio. No se ha podido presentar ninguna evidencia en ese sentido. es en el mejor de los casos una teoría sujeta a comprobación y los cambios a la legislación se deben hacer con base en evidencia no en base en corazonados. A percepciones. Tenemos, desde que ocurrió en Apaseo el Grande y justamente ustedes lo mencionan en este corredor, después en Celaya y ahora en Salamanca asesinatos de policías. ¿Esto qué marca? ¿Qué diferencia marca en el nivel de...? El asesinato de policías en otras regiones son siempre una señal de que hay un intento por controlar a las corporaciones por parte del crimen organizado. ¿O de que estando controladas ya hay que limpiarlas de los elementos que no se prestan? De las corporaciones. En casi todos los casos es una señal. Y son esfuerzos de intimidación de los policías estos asesinatos. ¿Por qué es importante para estas formas de delincuencia organizada digamos más territoriales, más mafiosas, ¿no? Y menos narcotraficantes que en el pasado. ¿Por qué es importante para ellos capturar a las policías locales? Porque las policías locales por una parte son una fuente excepcional de información. Están en la calle y saben quién es dueña, qué cosas, saben quién entra y quién sale del municipio, saben qué negocios se instalan, qué negocios cierran. O sea, son una fuente muy importante de información. Segundo, y también igualmente importante, es una fuente de músculo. En muchos casos, en muchas regiones del país, ni siquiera tienen que reclutar a los sicarios la situación puede deteriorarse muy rápidamente. Tenemos a la vez un descuido de los políticos de las corporaciones municipales que no le encuentran la cuadratura y que quieren que venga el ejército a resolverles ese problema. No hay un esfuerzo sostenido de transformar a las corporaciones policiales. De eso sí no hay vida menor. Es un tema que se ha quedado atorado en un debate político, en un debate sobre quién controla los presupuestos, sobre quién hace las veces de mando. Cuando ese no es el tema, el tema es qué tipo de policías queremos y qué tipo de policías tenemos. Ahora, el momento político considera usted que puede ser perjudicial en la medida en que estamos terminando un ciclo de alcaldes y de gobernador que están entrando a su último año, que están pensando ya unos en reelegirse, otros en... Los periodos electorales en estados de alta dirección, ya de alta dirección, los periodos electorales son siempre de alto riesgo. Muy bien. Pues, si me permite, lo molestaremos eventualmente cuando queramos entender más lo que está pasando. Alejandro, yo le agradezco mucho tus minutos. Muchísimas gracias, un placer hablar con usted. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, Edith, si alcanzaste a escuchar. Así es, sin embargo, la entrevista que hoy nos da el gobernador... Habló el gobernador hoy. Sí, habló el gobernador hoy aquí en el municipio de Salamanca en una pequeña gira que tuvo donde se le cuestionaba... ¿Ya estaba planeada la gira, Edith, o fue pensada para tener una presencia después de lo que pasó el viernes y sábado? Pues, la agenda nos llegó desde ayer que estaría aquí el gobernador en los dos eventos que estuvo el día de hoy, señor. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Pues, él dice que se ha hecho falta al trabajo de los municipios, dice que más bien es lo que hace el exhorto a todos los 46 municipios del estado que mejoren las condiciones, sobre todo el salario de los policías, porque dice que esto en gran medida lo que se tiene que hacer, que se incrementen las prestaciones y sobre todo él, lo que a mí me llama la atención es que también dice que deben de tener sus exámenes de control de confianza, aunque bueno, que estos propios exámenes pues no hay garantía de que tengan también buenos... Pero a ver, Redit, la policía de Salamanca la dirige un oficial de las Fuerzas de Seguridad Pública desde hace tiempo, ha venido rotando, pero regularmente ha sido un elemento, o sea, de hecho el mando de la policía de Salamanca como la de Celaya o la de Valle de Santiago está en manos del Estado. Así es, señor, son de los recomendados o amigos cercanos a Álvaro Cabeza de Vaca y a Carlos Amarripa. Hombres de confianza, así es. Sí, hombres de confianza de los dos líderes de seguridad del Estado, señor. Sin embargo, pues el gobernador dice que hay que reforzar nada más este asunto prácticamente pues no se está... Se notó consternado, mandó algún mensaje a las familias de los policías, a la corporación de Salamanca. No, realmente, de hecho no quería hablar mucho del tema, prácticamente estuvimos insistiendo todos los medios de comunicación para que hablara sobre el tema porque él empezó hablando sobre que la procuraduría ya estaba en la investigación y lo mismo, el mismo discurso de siempre, a la ciudadanía les dice que hoy están aquí en Salamanca, perdón, y que hoy están trabajando. Tienes... Si te escucho, ¿tienes audio del gobernador? Sí, tenemos audio del gobernador. Termina y lo oímos. Ok, además él nos informa que el día de hoy está el secretario de gobierno reunido en privado con el alcalde Antonio Redondo Muñoz para ver que les van a dar todo el respaldo, todo el apoyo y efectivamente él dice que, bueno, no dice textualmente pero chico, sobre la ausencia de los policías que ya no han estado trabajando, que ya no han ido a trabajar a la corporación en Salamanca, él dice que ya el Estado va a quedar aquí permanentemente apoyando el municipio en el área de seguridad. Vamos a escucharlo a Márquez, Edith. Así es. ¿Y qué hace el gobierno del Estado para investigar el resto de las policías preventivas porque pareciera que esta situación también se presenta en otros municipios del Estado? Déjenme decirle que estamos trabajando en ello. Hay los operativos Trueno donde llegamos, investigamos a los policías y son de manera sorpresa y estamos trabajando en ello y aquí siempre la recomendación es que cuiden bien a sus policías, que tengan su control y confianza, que tampoco es garantía pero es un requisito indispensable, que tengan buenos sueldos, yo les he dicho desde el inicio de mi administración, que tengan buenos equipos, sí, les hemos apoyado, nosotros, ahí están, las patrullas, equipos, ha sido dado todo el apoyo disponible de parte del Estado. Yo lo que quiero decirles es de manera muy clara que sí necesitamos mejorar sus condiciones. La última reunión que tuvimos versó sobre de ello, que tiene que haber una homologación en los sueldos, la capacitación, tiene que apoyarse más a los policías. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene de las policías actuales? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene? Cada municipio lo tiene, sí, hay unos que están... ¿Hay garantías? No, claro, la mayor parte de ellos están cumpliendo, sí, y obviamente aquí, bueno, cada municipio tiene un diagnóstico en lo particular. ¿Habrá focos rojos en algunos municipios? Estamos apoyando, aquí Salamanca tiene una característica, está la refinería. La prioridad de Salamanca. Y el tema es obviamente el robo de combustible, todos estos móviles son el robo de combustible, y aquí es donde sí, también es importante mayor presencia. Bueno, pues la refinería está ahí hace más de 50 años, o sea que no es ninguna novedad, ya sabíamos eso y bueno, pues no se ha actuado en consecuencia ante el incremento del delito de robo de combustible. Edith, ¿qué ha pasado en la corporación para cerrar un poco este tema? ¿Este ánimo de desbandada persiste? ¿Se está controlando de alguna manera? ¿El alcalde ha hablado el director de Seguridad Pública? El director de Seguridad Pública no ha hablado en lo absoluto, solamente estuvo al día de ayer en el homenaje, el alcalde hablaba el día de ayer en el asunto de la desbandada que se le cuestionó, él preguntaba que seguían trabajando, sin embargo, tampoco lo reconoce, pero al interior todavía los elementos de Seguridad Pública nos informan que efectivamente sigue la ausencia de elementos de Seguridad Pública, son muy pocos, no saben precisar cuántos son los que han llegado ya a elaborar a cada turno, es correcto que el gobierno del Estado ha estado mandando a las fuerzas del Estado aquí a Salamanca para que haya la operatividad y tener elementos de Seguridad Pública en las calles vigilando, señor. ¿Pero de facto sí es cierto esto de que no se han presentado varias decenas de elementos a elaborar? Sí, inclusive ustedes acaban de escuchar al gobernador que mandó los elementos de Seguridad Pública del Estado. ¿No es tanto para reforzar sino para cubrir? Sí, para cubrir, para cubrir las ausencias y además también para reforzar. Ahora disciplinariamente ¿esto cómo repercute? Digo, para que un policía renuncie debe entregar su arma de cargo si nomás deja de ir a trabajar que está pasando y no podemos olvidarnos de estas acusaciones de que algunos de ellos bueno, pues según sus compañeros ya muertos, asesinados estarían coludidos con criminales. Así es, y no es cualquier cosa y no es a un elemento raso al que están señalando, el que están señalando es a José Luis García Cardoso y Juan Duarte Ramírez. Ellos son director operativo y comisario de seguridad pública respectivamente aquí en la corporación de Salamanca, señor. No son cualquier policía raso, sin embargo, desde el día de... ¿Ellos en qué situación se encuentran trabajando normalmente? Sí, todavía, creemos que todavía se encuentran trabajando. Yo le cuestionábamos al alcalde sobre si los iban a separar del cargo o qué iba a pasar mientras estaban investigando porque dice que ya a raíz del video que sale donde el policía Vergara antes de ser asesinado denuncia de estas anomalías y esta corrupción que hay al interior de la corporación, pues el alcalde solamente dijo que hasta que termine la investigación darán a conocer qué es lo que va a pasar. La Procuraduría de Justicia no da tampoco a conocer absolutamente ningún avance. No, hay hermetismo. Hasta ahorita todavía la Procuraduría no se ha pronunciado al respecto, señor. Ni se ha intervenido la corporación. Esta operación Trueno de la que habla Márquez de que se les cae por sorpresa en Salamanca no ha pasado. Yo creo que hace mucho, ¿no? Pues yo creo que hace mucho no ha pasado porque ustedes recordarán que ya no, los ataques a los elementos de seguridad pública en el municipio de Salamanca ya tienen meses. En un principio se balancearon toda una camioneta casi a principios del año, una patrulla y después fue el ataque al interior del domicilio cuando un elemento estaba franco en ese momento. Inclusive, hace rato en la visita que tenemos con el gobernador alrededor de las 12 del día en un banco de Bancomer ubicado en la calle Hidalgo de la zona central de Salamanca, un hombre ingresa al banco y con un arma de fuego amada a la empleada de la cajera se lleva dinero y cuando acuden en el elemento de seguridad pública a atender al refuerzo llegan policías federales y ministeriales, bueno, policías estatales y ministeriales no vimos policías municipales en el lugar. Esto pasó hoy que estaba el gobernador ahí, en asalto. Muy bien, Edith, sigamos pendientes, todavía creo que en Salamanca estarán pasando muchas cosas en los próximos días. El presidente municipal pues lo sentimos consternado, ¿no? Le iban las cosas más o menos bien camino a su reelección pero creo que esto es un tema delicado. Sí, inclusive había ayer en el homenaje que le hacían a los tres elementos caídos antes del homenaje durante el homenaje y después del homenaje hubo exigencias de los familiares y amigos de los tres elementos caídos de por qué es que tienen todavía trabajando las personas que señalan en el video los policías por qué exigen justicia y por lo que quieren ellos es que no nada más quede en una promesa de que sí va a haber justicia sino que realmente haya justicia y que se corran realmente a los elementos. Pero luego llegaron y callaron a estas personas, ¿no, Edith? Sí, ¿no dejaron que hablaran con la prensa más? Una empleada ahí del municipio se le acercó y se llevó a la viuda para evitar que siguiera hablando con los medios de comunicación y así lo hizo con otras familiares donde los estuvimos acercando para quitarlas y que nos estuvieran platicando con la gente de medios de comunicación, señor. Seguimos en contacto. Muchas gracias. De nada, muy buenas tardes. Gracias.